Televisa Procedida Este es mi pecado, ¿cuál es tu sonido? Mi pecado es tú Mi destino estaba sellado contigo Y el corazón te entregué Y aunque el mundo intentó separar los caminos Nunca olvidé Caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón En tus brazos el cielo encontré Y en tus ojos la fe Eres tú, tu corazón La razón por la que viviré Fuiste tú, un salón La razón por la que yo siempre soñé Mi pecado es tú Mi pecado es tú Siempre me ha ven Oh, 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 oh Siempre me ha ven Siempre me ha ven Mi pecado es tú Bien